No nos podemos olvidar de este tema y quiero hablar acerca de la Biblia y cómo es que nosotros tenemos la palabra de Dios hoy y cuáles fueron las cosas que nos llevaron a la palabra de Dios si usted se da cuenta con usted leía la Biblia en su lenguaje la palabra original o el lenguaje original en la cual usted lo está leyendo no fue el español Así que no podemos decir hoy que hay una traducción perfecta de la palabra de Dios hay muchas traducciones y cuando la Biblia se escribe en el Nuevo Testamento se escribe en el Griego se escribe en Arameo en el Antiguo Testamento se escribe en el libro en el lenguaje de Hebreos Fueron lenguajes que usted y yo no entendemos hoy pero habían hombres que dieron su vida para traducir la Biblia en la cual nosotros tenemos hoy y ese es un periodo de tiempo que se le reconoce como la reforma protestante Si usted ha ido a la Ciudad de México hay un lugar en la Ciudad de México que se llama la calle se llama la calle reforma y eso esa palabra reforma simplemente significa regresar a la forma original Y el 31 de octubre de este mes se celebran 505 años imagínese desde un evento llamado la reforma protestante cuantos habían escuchado de la reforma protestante levante su mano si lo había escuchado Y si nosotros que practicaron la religión o la tradición católica porque la mayoría de los latinos crecieron con la tradición católica si o no por causa de Hernán Cortés y los conquistadores que llegaron a México y trajeron su religión con ellos Y nosotros muchos crecieron con esa tradición la reforma protestante trajo la luz verdadera de las escrituras y voy a hablar un poco de historia la misma vez voy a hablar un poco acerca de la palabra de Dios porque no podemos hablar acerca de la reforma protestante Si no hablamos nosotros acerca de la palabra de Dios que es muy importante La reforma trajo a la iglesia a una iglesia que se había perdido es decir había sido llena de tradiciones hechas por hombres que ya no se podía ver claramente la verdadera predicación de la palabra de Dios Ese fue en una época conocida como la edad oscura cuáles fueron los principios recuperados en la reforma protestante de lo que voy a hablar lo que voy a hablar en esta noche Primero la salvación por la gracia de Jesús a través de la fe solamente yo quiero que recuerde esa palabra la salvación a través de la fe solamente La participación personal del individuo en la adoración cuánto estaban adorando a Dios en esta noche cuando adorábamos a Dios yo vi algunos que tenían sus manos levantados verdad una señal de rendirse completamente a Dios So la reforma no solamente recuperó o pudo recuperar que la salvación es por la fe a través de Jesús no de María o no de una tradición Pero a través de Jesús y que a la misma vez requiere que usted y yo participemos en la adoración a Dios Ahora no quiero que malentienda porque la adoración nosotros entendemos la palabra adoración rápidamente nosotros tenemos en mente música si o no Hablamos de adoración y se dice oh la música hay que participar en la música no la adoración es mucho más que adorar a Dios en la música La adoración es una forma de rendirnos delante del Señor a través de nuestra vida personal viviendo para Dios no solamente a través de la música Lo que la reforma también pudo recuperar fue las escrituras como el resultado final de la autoridad para la vida de todas las personas Cuántos creen que la palabra de Dios es la máxima autoridad para su vida Mucha gente busca libros positivos y si hay muchos libros positivos muchos libros de psicología que le pueden ayudar en sus problemas Pero la Biblia tiene la respuesta a todos los problemas que ustedes tienen en su vida Cuántos sabían eso hay un hermano que lo dijo y se oye uno la primera vez que oí que dijo esto dije yo se oye raro eso pero es cierto Él dijo la Biblia es correcta y todos los demás están mal En otras palabras la palabra de Dios tiene la respuesta para todo Ahora recuperó tres de estas cosas si usted tiene su Biblia conmigo vaya al libro de Judas Y no estamos hablando de Judas el que traicionó a Jesús porque ese nunca escribió un libro Estamos hablando de Judas un hermano cristiano Y Judas tiene muchos capítulos en la Biblia sabía eso Si usted está buscando el libro de Judas es el libro antes de llegar a Apocalipsis Judas tiene muchos capítulos tiene un capítulo Y voy a leer en Judas capítulo 1 versículo 1 2 y 3 Cuánto lo tienen vamos a leer de versículo 2 y 3 Judas dijo misericordia paz y amor o sea multiplicados Amados nos está hablando a nosotros Por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación Oiga lo que dice Me ha sido necesario ¿Qué quiere decir eso? Que había una gran necesidad por la cual él está escribiendo esta carta Dice él me ha sido necesario escribirles exhortándoles en otras palabras Pidiéndoles a ustedes que contengáis en otras palabras luchen Ardamente en otras palabras luchen fuertemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos ¿Qué quiso decir Judas? Hermanos en palabras simples les estoy escribiendo que no se olviden lo que han aprendido Y guárdenla luchen por preservar la palabra ¿Qué es lo que pasa con muchos de nosotros hoy? Muchos de nosotros nos creemos nuestros propios doctores ¿si o no? Porque muchas veces dice una persona Hermano Roberto me lo tiene que repetir o mándemelo por texto Porque a mí se me olvidan todas las cosas Y rápidamente yo me diagnóstico Yo soy como mi propio doctor y yo digo bueno yo sé que me olvido las cosas Pero en realidad tal vez no se olvida Le voy a decir como dijo un hombre es mejor que usted aprenda como usted aprende Aprenda como usted aprende Oiga eso Sojuda le está escribiendo en la iglesia por una razón Porque él sabía que iba a llegar momento a donde se iban a olvidar De la fe que una vez fue entregada a ellos Hay memorias en nuestra vida que nosotros nos recordamos siempre ¿si o no? Yo cuando tenía tres años me recuerdo de mi país a donde vivía Imagínese tres años tenía hasta el camino me recuerdo Lo puedo ver visualizar O cuando mi papá sacaba este Algo afuera Y caía el agua del cielo Llovía y se podía tomar esa agua en ese entonces Todavía me recuerdo eso ¿Cuántos se recuerdan de momentos así? Cuando eran pequeños ¿Pero cuántos se olvidan lo que pasó ayer? ¿Qué hiciste ayer? Fíjese que ya me olvidé lo que hice ayer Hace cinco minutos tal vez ya se olvidó nuestro hermano Monroy lo que pasó Pero juda le escribe a la iglesia y dice hermano le estoy pidiendo por favor Recuerden y luchen por la palabra Pero sabe lo que sucedió a través del tiempo El hombre empieza a controlar Lo que los demás pueden escuchar y que lo que pasa Empiezan a atraer tradiciones a la iglesia Y vamos a hablar un poco de eso Ahora la pregunta es ¿Qué significa protestante? Porque estamos hablando de la reforma protestante Usted sabe que hoy el 31 de octubre Todo el mundo y lamentablemente hasta los cristianos Celebran lo que es Halloween o Día de los Muertos Nosotros no lo celebramos Lo que nosotros celebramos es el Día de la Reforma Y le voy a decir por qué La Reforma Protestante ¿Qué significa protestante? Otra pregunta ¿Somos nosotros protestantes? ¿Y qué estamos protestando? Muchos dicen voy a celebrar el Día de la Reforma Protestante Y ni saben lo que significa ser protestante Es importante reconocer que la palabra protestante Siempre Siendo que siempre hablamos de la Reforma Dice Y quiero aclarar esto Protestante es alguien que protesta Contra cualquier enseñanza de la iglesia católica En ese entonces Que estaban enseñando en forma diferente A la fe que había sido una vez dada A los santos Esa fe Se puede definir en cinco solas Cinco cosas Sola gracia Hemos hablado de eso Sola fidei Solos cristos Sola escritura Y solideio gloria Esos son cinco palabras en latín Que lucharon estos hermanos ¿Qué significa eso? Sola gracia Gracia sola Solamente la fe Solamente Cristo Solamente las escrituras Y solamente Dios merece Toda la honra y gloria ¿Cuántos creen eso? Esos fueron cinco cosas Que empujaron a estos hombres Estas solas definen El evangelio bíblico Que la salvación Es solo por gracia Es un regalo Es dado para nosotros Gratis Recibido solo por la fe En Jesús Y la fe en Cristo Solo Como se describe Solo en las escrituras Y para darle la gloria Solamente a Dios Estas cinco solas Resumen la enseñanza bíblica Y refutan Todas las enseñanzas Falsas Y evangelio falso En ese tiempo Y en este tiempo Los protestantes Protestaban Contra cualquier Otro evangelio Y hace 505 años La iglesia Tenía un Problema Muy grande ¿Cuál era el problema? Que no solamente Había caído En apostasía Sino también Estaba enseñando Otro evangelio Este fin de semana Hablábamos de la carta De Pablo A la iglesia De Roma Y en capítulo 1 Versículo 1 De Romanos Pablo dice Pablo Siervo de Jesucristo Después dice Yo le estoy Enunciando El evangelio De Cristo Eso era un reto En contra De Roma Porque la palabra Evangelio Se usaba En ese entonces Y cuando se publicaba Noticias Decían El evangelio De César En otras palabras Las buenas noticias De César Pero Pablo Está yendo En contra Del evangelio De César Y dice No yo tengo Buenas noticias Mejores las de César El evangelio De Cristo Ahora Eso no solamente Era un problema En ese entonces Pero la iglesia Estaba en realidad En un lugar Extremadamente oscuro Hace 505 años ¿Por qué? Le voy a dar la cena Y yo quiero que usted Vaya de regreso Conmigo a la historia Y imagínese Que nosotros Estamos viviendo En el tiempo De la reforma Protestante Y si quiere Cambiarse el nombre Cámbieselo Mientras podemos Imaginar el tiempo Que estamos viviendo Ahora La iglesia Era más Un imperio Que cualquier cosa En ese momento Mire La iglesia Coronaba Y quitaba reyes Poseía Toneladas De tierra Autorizaba Campañas Militares Tenía Un clero Masivo Corrupto Que estaba Empeñando el dinero Y el poder La fama Y también había Abandonado La voz profética Al mundo ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de Predicar a Jesús Predicaban dinero Y poder Político Yo quiero que escuche Bien esto La adoración Era más Que un deporte De espectadores Simplemente Era una costumbre Fue algo Que uno Simplemente Practicaba Pero no lo vivía El hombre Común Observaba Los sacerdotes Mientras ellos Realizaban Extraños Rituales Y decían Cosas extrañas En latín Y la gente No entendía Porque nadie En ese entonces La mayoría El hombre común No hablaba En latín Es como que Si yo me siento Con mi suegro Y le empiezo A hablar en inglés Hey how are you doing How's your day going How's everything going Y que me voy a decir No speak English No entiende nada Como se vio En una ocasión Le voy a contar esto Fue a comer Con un hermano Que solo habla inglés Y no hablaba español Y él solo habla español Y no habla inglés Y están comiendo En el restaurante Y me imagino Que la gente los vio Y dijo Estos están enojados Porque ni uno Al otro se hablaba Ahora Los sacerdotes Están haciendo ritos En latín Y la gente No entiende nada No solo retuvo La participación De la gente En el servicio De la adoración Sino que la Biblia También fue retenida Las escrituras Aunque escritas Originalmente En griego El lenguaje Comercial Comercial Común De la mayor Parte del mundo Las traducciones Estaban restringidas Solamente A una Biblia En el lenguaje Latín No en castellanos Como en el español Que tenemos nosotros Hoy No en inglés La Biblia Solamente se podía Leer en latín Y si yo no Entendía latín Entonces ¿Cómo voy a entender Yo el plan De salvación? Entonces Si yo no entendía La Biblia En el latín No lo puedo entender En mi lenguaje Porque no existía Una Biblia En castellano O en español No existía La Reina Valera Entonces ¿Cómo es que yo Podía basar Mi fe Sobre Jesús? Confiaba Sobre el sacerdote Que estaba Detrás del púlpito Y decía No bueno Si el sacerdote Dijo Que tengo que Hacer la confesión O tengo que orarle A María Entonces lo voy a hacer ¿Por qué? Porque yo no tenía Nada en la Biblia O yo no podía Leer nada Que me dirigiera A mí Hacia el verdadero Evangelio Ahora Usted está mirando La escena Que oscura Estaba la escena No estamos hablando De oscura Y de oscuridad Como en la noche No estamos hablando De oscuridad Espiritual Porque había Una ignorancia Porque nosotros No podíamos entender La palabra de Dios Yo quiero Que entienda Esto ¿Sabe por qué? Para que usted Entienda Que gran Privilegio Tenemos Nosotros Hoy De poder Leyer La Biblia En nuestro Lenguaje Y sabe lo que Pasa muchas veces Ni lo Leyemos Si supiéramos Cuántos Hombres Fueron Quemados Vivos Por traducir La Biblia Dijéramos No voy a leer La Biblia Todos los días Porque estos Hombres Dieron su vida Por el Evangelio Nosotros No estuviéramos Aquí si no Fueran por Estos Hombres Ahora Lo más Notorio De todo eso Era que Como le dije El verdadero Evangelio No se Predicaba Y se estaba Predicando Un Evangelio Falso El hecho Que algunas Personas Vivieran Vidas Ejemplares Los convertían En santos Esto Ignorando El hecho Que la palabra Santo En el Nuevo Testamento Se refiere A cada Cristiano ¿Por qué? Porque hemos Sido Apartados Para el Señor Entonces Somos Santos No quiere Decir Que somos Perfectos Pero hemos Sido Apartados Para el Servicio Para el Señor Después Surge Otra Idea ¿Cuántos Han Escuchado De la Idea Del Purgatorio ¿Cuántos Se recuerdan Del Purgatorio Creciendo? Un lugar A donde La gente Supuestamente Después De morir Llega A ese Lugar De Espera Para ser Purgada O en otras Palabras Purificada De su Pecado Para por Fin Decir Ahora Puedo Irme El Cielo Amado Hermano No existe Ningún Purgatorio La Biblia No enseña Eso Pero Nosotros Estamos Ahorita En ese Mimo Tiempo Y nos Preguntamos Bueno Si el Sacerdote Dijo Que mi Abuelita Se fue El Purgatorio Entonces Voy a Creer al Sacerdote Porque Yo Creo Lo que Él Me Dice Porque No puedo Leer La Biblia En el Lenguaje Español Porque No existe Una Biblia En Español Imagínese El Tiempo Oscuro Que Estaba Viviendo Estas Dos Falsas Enseñanzas Construyeron Fueron Construyidas Sobre La Otra En Una Manera Extraña Manera Que Produjo Una Enseñanza Falsa Aún Más Extraña La Cual Cual Fue El Tesoro De Mérito Es Decir El Tesoro De La Justicia Ahora Si Mi Familia Está En El Purgatorio Tiene Que Ver Algo Que Yo Haga Para Sacar A Mi Familia De Ahí Imagínese La Enseñanza Falsa Sabe Por Que Empezaron A Orarle A María Porque El Sacerdote Decía No Le Oras A Dios El Padre Porque Él Es Enojado Por Causa De Tus Pecados No Te Acérques A Él Mejor Acércate A Su Mamá María Y María Va Ir Y Va Hablar Con El Padre Padre Perdona Mi Hijo Perdona A Monroy Porque María La Mamá Pero Yo No Encuentro Eso En La Biblia Será Que Lo Encontramos En La Biblia No Lo Podemos Encontrar En La Biblia Pero Eso Lo Que La Gente Creía Porque Era Una Oscuridad Espiritual La Iglesia Enseñaba Que Las Personas Extraordinariamente Buenas Los Santos Habían Hecho Más Que Suficiente Buenas Obras Para Ganarse El Camino Al Cielo Tú Te Ganas El Camino Al Cielo Y Entonces Había Toda Esta Bondad Adicional Méritos Almanazada Que Podían Compartirse Sabe Que Hermano Monroy Yo Hecho Muchas Cosas Buenas El Sacerdote Ha Dicho Tú Tienes Méritos Ahora Tú Puedes Compartirlo Con Los Demás Para Sacar Algunos Del Purgatorio La Iglesia Romana Creía También Que Tenía Las Laves Del Tesoro Y Podía Entregarle En Forma Se Podía Entregar En Forma De Indulgencias Esa Palabra Muy Importante Que Escuchemos Esto Que Supuestamente Una Indulgencia Era Un Papel Que Yo Decía Hermana Monroy Aquí Con Este Papel Sacarás A Tus Tíos Del Pulgatorio Solo Dame Mil Dólares Y Lo Sacas O Como Martín Lutero Cuando Fue A Roma Y Empezó A ver Las Reliquias Y Cada Reliquia Que Él Acumulaba Crédito Y El Momento Llegó A Lo Dijo Tengo Suficiente Para Sacar A Mi Familia Del Purgatorio Y Se Dio Cuenta Que No Era Cierto Indulgencias Uno Ganaría Una Indulgencia Por Actos De Penitencia O Actos De Confesión Otros A Través De Jornadas A Lugares Sagrados Incluso Podía Comprar Indulgencias En El Nombre De Un Ser Querido Fallecido Y Mira Lo Que Decía Aquel Vendedor En Ese Tiempo Tan Pronto Que Como Suena La Moneda En El Cofre Otra Alma Del Purgatorio Brota Al Momento Que Suena Ya Tu Familiar Ha Salido Del Purgatorio Y Y Va Dicieron Que Negocio Tan Grande Verdad Pero No Podemos Culpar Mucha A La Gente Hay Que Culpar Al Liderazgo Porque La Gente No Sabía No Tenían La Biblia En Español Lo Tenían En Latín Hace 505 Años La Iglesia Estaba En Medio De Una Recaudación Masiva De Fondos Para La Bisílica De San Pedro En Roma A Través Ahora Encontramos A Un Hombre Llamado Martín Lutero Cuántos Han Escuchado De Este Martín Lutero No Afroamericano Que Peleó Por Los Niveles Civiles Aquí En Estados Unidos Pero Martín Lutero Que Era Un Monje En Alemania Que Decidió Él Saben Que Estoy Cansado De Esto Dijo Sabe Que Muchas Veces Dios Levanta Hombres Y Mujeres En Momentos Específicos Para Un Trabajo Específico Y Martín Lutero En Ese Momento Escribe 95 Puntos O Ideas De Discusión Y Va A La Iglesia En Alemania En Wittenberg Garra Martillo Y Lo Empieza A Clavar En La Puerta Y Dice Bueno Aquí Está Voy A Seguir Los Pasos Académicos Para Poder Tener Un Debate Académico Sobre Estos Puntos Pero ¿Sabe Lo Que Pasó? Había Unos Estudiantes Chismosos Ahí Si Sirvió Ser Chismoso Porque En Ese Momento Los Chismosos Vieron Y Dijeron ¿Qué Es Esto? Lo Vieron Escrito En Latín Pero Sabían Traducir Al Alemán Hermano Roberto Lo Agarraron Y Dijeron Esto Está Bueno Vamos A Traducirlo Al Alemán Lo Traducieron Al Alemán Y Empezaron A Copias Y Después Martín Lutero Se Da Cuenta Oh My Lord Dice ¿Qué Ha Pasado Aquí? Pero No Era Martín Lutero Era Dios Que Tenía Un Plan Detrás De Eso Así Que Si Dios Puede Usar A Los Chismosos Para Hacer Un Trabajo También ¿Cuántos Sabían Eso? Y Dios Usó A Los Chismosos Ahí ¿Y Que Lo Hicieron Hicieron Copias En Alemán Y Se Dieron Cuenta Ellos Ahora Mientras Continuaba Profundizándose Él En El Estudio De La Palabra De Dios Aquellos Que Le Siguieron Después Tales Hombres Como Juan Calvino Juan Juan Hughes Y Mucho Más Descubrieron Y Difundieron La Clara Enseñanza De La Biblia Y El Conocimiento De Que Todo Creyente Debería Seguir La Biblia Y Nada Más No Es Por Exagerar Es Decir Que La Gran Parte Principal De La Reforma Protestante Era Que Querían Que La Gente Regresara A La Palabra De Dios La Razón Por La Cual Se Llama La Reforma En Vez De Llamarle Una Revolución Es Porque Fue Una Reconquista De Las Cosas Perdidas ¿Se Acuerda Lo Que Leímos En Judas Judas Dijo No Se Olviden De La Fe Que Una Vez Fue Entregado A Vosotros Porque Porque Él Sabía Se Acuerda Lo Que Pablo Le Dijo A La Iglesia Primitiva Yo Temo Que Vayan A Ser Engañados Igual Que Fue Engañada Eva Por La Serpiente Quien Es La Serpiente El Diablo Solo Mismo Sucedió En Esto Ahora Los puntos Viendo Las Escaleras Una Escalera Que Todo El Mundo Gateaba Y Él Dijo Dijo Él Al momento Que Yo Llegué Hasta Arriba Yo Quería Sentir Que Dios Me Había Justificado Por Por Mis Pecados Y Sabe Lo Que Pasó Dijo Él No Sentí Nada Nada Dijo Más Bien Sentí Que Odiaba Dios Wow Le Preguntara Martín Amas A Dios Lo Odio Dicía Pero No Es Que Lo Odiaba Pero Es Que Él No Entendía Que La Salvación Era A Través De La Fe En Jesús Ve Que Tan Fácil Es La Salvación Jesús Solo Requiere Que Tú Diga Señor Perdóname De Mis Pecados Yo Acepto Por Fe Que Tú Fuiste A La Cruz Tú Moriste A La Cruz Y Que En Tres Días Tú Resucitaste Y Yo Pongo Mi Fe Sobre Lo Que Tú Has Hecho Y Al Momento Que Pongo Mi Fe Jesús Dice Mi Por Tener Fe En Lo Que Yo Hice En La Cruz Usted Ve Que No Se Trata De Nosotros Que Tan Fácil Es Eso Pero Vaya Otra Religión Y Le Van A Decir Hoy La Iglesia Católica Sigue Practicando Lo Mismo Le Van A Decir Que Usted Tiene Que Hacer Obras Y Por Eso El Hombre Usted Nunca Se Va Sentir Satisfecho Aparte De Jesús Porque Usted Va Tratar Y Tratar Y Tratar De Ser Bueno Y Dicí Quiero Ser Justificado A Través De Mis Obras Y Jamás Lo Va Poder Ser Porque Jesús Dijo Que Es A Través De La Fe En La Obra Que Él hizo Porque Él Merece La Gloria Ahora La Salvación Es Por Gracia Mira Lo Usted Usted No Tiene Ningún Poder Para Salvar A Alguien El Pastor No Lo Puede Salvar A Usted La Fe Que Su Mamá Tenía En Su País Como Cristiana Yo Soy Cristiano Porque Mi Mamá Es Cristiana No Eso No Es Correcto El Día De Mañana Usted Solo Se Va Enfrentar A Dios Mami No Va Estar Ahí Papi No Va Estar Ahí Mi Mejor Amigo Mi Gato Napoleón No Va Estar Ahí Yo Y Dios Y Nadie Más Ahí En Ese Momento Delante De Dios La Gracia Es Relacional En Otras Palabras Es Dicir Dios Perdona Personalmente Sus Hijos Amados Como Respuesta A Un Corazón Arrepentido Es Todo Lo Que Dios Requiere Reconoce Que Estás En Pecado Reconoce Tu Pecado Arrepiéntete De Tu Pecado Pídele Perdón De Tu Pecado Y Dale La Espalda Al Pecado Y Dile Jesús Sálvame Y Él Te Salva Tan Fácil Ay Pero Es Que Ahorita No Estoy Listo Cuántos Han Escuchado Eso Ahorita No Estoy Listo Pero Que Tal Aquel Hombre Que Digo No Estoy Listo Y Se Cuando Abrió Los Ojos Los Abrió En El Infierno Es Serio Es Serio Lo Que Estamos Hablando En Esta Noche Ahora La Adoración Tiene Que Ser Con Entendimiento Y Uno Debe Participar En La Adoración Personalmente Eso Lo Que Está Diciendo No Es Un Conjunto De Ritos Relacionados Por Los Sacerdotes Para Ser Presenciados Observados Con El Fin De Obtener El Favor De Dios No Si No Más Bien La Adoración La Oración La Predicación Las Escrituras Mismas Deben Ser Observadas Por Todos Con Un Corazón Que Brota Agradecimiento Yo estoy Agradecido Señor Por eso Oro Yo estoy Agradecido Señor Por eso Leo La palabra Yo estoy Agradecido Señor Por eso Estudio Tu Dice Lo Mismo Ocurre Con Ustedes Si Hablan A La Gente Con Palabras Que No Entienden Cómo Podrán Saber Lo Que Ustedes Dicen Sería Igual Que Hablarle Al Viento Dijo Pablo Mejor Hablen Con Entendimiento Yo Quiero Yo quiero Que Piensen Esto Los Disípulos Hablaron Y Aprendieron En Aramello Ok Escribieron En Griego Y Luego Predicaron En Latín Supuestamente Cuando Estaban En Roma Es Lo Que Dice Lo Que Dice La Tradición La Iglesia Primitiva Usaba Latín Porque Era El Idioma Predominante En El Día Más Tarde Se Codificó Como El Único Lenguaje Correcto Porque Debería Cambiar Contrario Al Corazón Misionero De Los Disípulos Que Cambiaron El Idioma Tres Veces El Hermano Que Tradujo La Biblia Al Español Sabe Lo Que Le Pasó A Él Lo Quemaron Vivo Y Cuando Murió Cuando Estaba Muriendo El Hijo Señor Abre Los Ojos Del Rey De Inglaterra Y Sabe Lo Que Pasó Dios Los Abrió Y Nosotros Tenemos La Biblia En Inglés Hoy Y Él Fue Parte Del Desarrollo Del Lenguaje En Inglés Martín Lutero Tradujo La Biblia Al Alemán Él Fue Parte Del Desarrollo Del Lenguaje En Alemán Y Estos Hombres Cipranio De Valera Y Todos Estos Hombres Los Que Tenemos La Reina Valera Dieron Su Vida Y Ellos Eran Parte Del Desarrollo Del Castellano El Español Porque Cuando Lo Tradujeron La Fente Empezó A Leyer Y Empezó A Poder Entender El Verdadero Propósito Del Evangelio Hermoso Verdad Ya Voy a Terminar Los Reformadores Recuperaron La Enseñanza Bíblica De Que El Disipulado Oiga Esto El Disipulado No La Disciplina O Disciplinar O Pegar El Disipulado Comienza En El Hogar Con La Familia Tremendo Verdad Lo Que Ellos Estos Hombres Recuperaron Por Eso Se Le Aconseja Que Tengamos Devocionales Familiares Todos Los Días Reúnase Con Su Esposa Con Sus Hijos Abra La Biblia Lea La Biblia Hábleles De La Biblia Comparte Con Ellos De La Biblia Del Gracias A Dios Juntos Oren Juntos Canten Juntos Sea Lo Que Sea Dedíquenle Tiempo A Dios Con Su Familia Todos Los Días Es Muy Importante Y Estos Hombres Recuperaron Eso La Participación Activamente En El Culto Reunido El Culto Familiar El Estudio Personal Todos Los Creyentes Y No Solo Los Sacerdotes Todos Participando Diariamente La Pregunta Es Si El Estilo De Música Ahora También Yo Quiero Que Escuche Esto El Estilo De Música Anima La Congregación A Adorar A Dios De Todo Corazón O Sutilmente Nos Dice Siéntate Mejor Enfócate En El Cantante Porque Miren El Tiempo Que Estamos Viviendo Hoy Nosotros Miren Los Gran Espectáculos Que Usted Ve En Las Igresias Locales Los Que Están Cantando Todo El Enfoque Es En El Que Está Cantando Y No En La Adoración A Dios Es Muy Importante Ellos Recuperaron La Escritura La Cual Es La Autoridad Final En Toda Fe Y Práctica Para Nosotros La Biblia Mira Lo Que Dice Según Timoteo 3 16 Al 17 Toda La Escritura Es Inspirada De Dios Que Quiere Dicir La Palabra Inspirada Quiere Dicir Que Es Algo Que Ha Sido Sopla Un Soplo De Vida Esa Misma Palabra Inspirada Que Usó Pablo Para Decir Que Toda Escritura Es Inspirada De Dios Fue El Mismo Concepto Cuando La Biblia Dice En El Libro De Génesis Y Dios Dios Sopló Y Le Dio Vida Al Hombre Son Otra Palabra Pablo Le Está Diciendo Timoteo Que La Palabra De Dios Nos Debería Dar Vida A Cada Uno De Nosotros Y Útil Para Enseñar Para Corregir Para Instruir Injusticia A Fin De Que El Hombre de Dios Ah Pero Dice Hombre Entonces Es Para Sea Perfecto Enteramente Preparado Para Que Toda Buena Obra Tremendo Cada Generación Y Aún En Nuestro Tiempo Hoy Corre El Peligro Oiga Esto De Perder La Palabra De Dios En Sus Hogares En Su Familia En Su Matrimonio Con Sus Hijos Y En Su Vida Personal Cada Generación Que Lo Que Hizo La Reforma Es Que La Reforma Sigue Vigente Hoy Cuántos Sabían Eso Estamos Nosotros Todavía En La Reforma Ay Hermano Pero No Están Camando A Nadie Pero Se Sigue Traduciendo La Biblia Hace Tres Años Atrás Estaba Yo En México Hablando Con Los Hermanos De La Sociedad Bíblica De México Y Eso es La Sociedad Bíblica México Y Me Enseñan Tres Libros Y Dice Hermano Bonilla Mira Estos Libros Dice Estos Son Los Nuevos Testamentos Y Le Digo Que Es Esto Es Una Traducción Para Indios Indígenas De Oaxaca Que No Hablan Español Y Nosotros Estamos Traduciendo La Biblia A Su Dialecto Imagínense Después Me Es De La Sociedad Bíblica Estamos Formando Una De Las Primeras Biblias En Español Para Los Ciegos Imagínense Sostamos Todavía En Una Reforma Nosotros Porque Queremos Regresar A La Forma Original Por La Cual Cristo Estableció La Iglesia Y Por Último Le Dejo Esta Reflexión Hoy Vemos Un Peligro En El Cristianismo De Avanzar Hacia Una Situación Anterior A La Reforma Prende Usted Las Redes Sociales Y Se Va A Cuenta Tantos Predicadores Pero Usted Agarra La Biblia Y Usted Diga Voy A Ver Lo Que Está Diciendo El Hermano Si Es Cierto No No Me Crean Esta No A Mi Usted Vaya De Regreso Se Está Haciendo En Vivo Ve El Abra Su Ustedes Se Cuentan Pero Sabe Lo Que Ha Pasado Hoy Vemos Un Aumento Del Analfabetismo Bíblico A Medida Que Perdemos Nuestro Gusto Por El Estudio Profundo De La Biblia Y El Trabajo Duro Que Implica Junto Con Esto En Cambio Buscamos Miren Lo Que Buscamos Voces Internas Ayer Lo Dije En Un Estudio Me De Risa Yo Sé Que Lo Hemos Dicho Aquí Un Hermano Dice Dice Leé La Biblia A Suertes Pero Que Es A Suertes Ay Señor Háblame Hoy Háblame Hoy Y Judas Se Colgó Ay Dios Mío Ese No Háblame Hoy Y Tú Haz Lo Mismo Ay No Dice No No Ese Jugar La Biblia A Suertes Pero Dios No Quiere Eso Si O No Dios Quiere Que Usted Abra La Biblia Sabore La Biblia Viva En La Biblia Que Le Salga Cuál Es Su Plato Más Favorito A Mí Es El Plato Biliceño Arroz Con Frijoles Rice And Beans Con Plátanos Fritos Un Poquito De Crema Salvadoreña Y Unas Tortillas De Harina Hecho A Mano Aleluya Ya le dio Hambre Verdad Imagínese Si pudiéramos Saborear La Biblia Como Lo Saboramos Cuando Estamos Desesperados Para Comer Ese Plato Rico Que Nos Encanta Sabe Quien Le puede Ayudar A Usted Tener Ese Mimo Sentir En Su Corazón El Espíritu Santo Póngase De Pie Conmigo Y Usted Le pida Señor Ayúdame A Tener Ese Mismo Sentir De Buscar Tu Palabra Es Lo Que Queremos Que Cada Uno De Nosotros Busquemos A Dios Le voy a decir Que Incline Su Rostro Vamos A orar Vamos A Pidirlas Pidirlas Pidirlas